Pueden tomar asiento. Quiero hacerlo partícipe de un acontecimiento que celebro hoy, el día de mi cumpleaños, y me uno también a las intenciones de todos ustedes que han pedido para esta Santa Misa. Feliz de estar aquí en Covadonga, celebrando este acontecimiento. Mi abuela era española, era andaluza, se fueron hace 130 años más o menos. Con mi abuelo, con tres hijos, allá nacieron 10 en Argentina, y mi madre era la más pequeña. Era la más pequeña. Mis abuelos habrán sido gente de campo, analfabetos, que no sabrían ni leer ni escribir. Perdieron el contacto con la familia de aquí. De hecho, mi abuelita me contaba que cuando se despedían, en el muelle, se saludaban sabiendo que nunca más se venían. Hace 130 años no era tan fácil pensar que te volvías a ver con la familia. Así que fue un desgazo impresionante para ella. Nos contaba que la tercera que llevaban, la más pequeñita, mi tía María, la llevaban en el barco, un barco pequeño, un casi rudimentario, que navegó tres meses para llegar hasta allá. La tenían andada con una soga en el piecito porque empezaba a gatear, a caminar, y para que no se caiga al mar, le tenían que hacer esto. Todas estas cosas me las fue contando mi abuelita, y yo las escuché en sus rodillas, me cantaban las coplas. Yo las canto coplas así, estuve en Andalucía incluso, y la gente no lo sabe, dice que son muy bienes, claro, de aquella época. Pero lo bonito que quería compartir, cómo, y por qué lo digo en este contexto, porque el Evangelio trata de la semilla, y yo soy una semilla fruto de aquel matrimonio, de aquella realidad, que se fueron a buscar mejores condiciones de vida, ellos nunca pudieron volver. Y yo fui el primer Cristo que volvió, y haciendo un retiro espiritual en el año 2000, recuerdo que en Granada, una me dice, tenemos un día libre, ¿dónde quieren conocer? Y yo le dije, Mojaca, que era el pueblo de mi abuela. Y nos fuimos los dos puras con dos religiosos. Llegamos al pobieto, estaban los viejitos tomando sol, casi como que nos conocía por los relatos de mi abuela, un pobieto blanco, lo conocerán muchos de ustedes. Y empecé a golpear las puertas, y para hacerlo corto al cuento, la tercera puerta era mi familia. Y pude, al año siguiente, traerla a mi madre y a mi tía, que era la última que quedaba, y nos encontramos en la familia. Allá en Mojaca hicimos una misa hermosa con medio pueblo presente, por todos los difuntos fallecidos, en fin, fue un acontecimiento hermoso. Yo soy semilla de ese matrimonio, que buscando el bien de sus hijos, se fue a otras tierras, y nunca volvieron. Yo espero encontrarnos en el cielo, porque fueron un matrimonio de mucho sufrimiento, como casi todos los inmigrantes que hicieron la Argentina, la mitad españoles y la mitad italianos, y levantaron aquel país tan rico que tenemos, que entre todos los argentinos no lo podemos terminar de morir. Lamentablemente. Pero también voy a pedir por mi patria para que el Señor nos dé la gracia que más necesitamos. Bueno, qué importante que la semilla se siembre en un lugar adecuado. De eso se trata la palabra de hoy. Cuando salió el sembrador a sembrar, hay semillas que caen en un lugar, hay semillas que caen en el otro. Yo ahora, por la providencia de Dios, caigo aquí. Me siembra el Señor en Comadón. Por un tiempo, sabrá el cuarto. Y feliz de compartir con ustedes aquí el santuario, la acogida a los peregrinos, atendernos en la confesión, predicar, celebrar la Eucaristía. Hoy quiero hacer presente a tantísima gente que me sigue también en las redes sociales, y les prometí tenerlos presentes en esta misa, a todos ellos. Los tengo presentes, el Señor sabe lo que cada uno necesita. Ojalá, en mi ministerio sacerdotal, yo haya podido ser el mensajero, el sembrador, el que sembró una semilla en tu vida y que ahora esté dando fruto. A las semillas hay que cuidarlas. A nuestros viejos hay que venerarlos, porque venimos de ellos, somos su herencia material, espiritual, y somos una semilla que, sembrados en un sitio, necesitamos del agua, del Espíritu, para crecer y dar frutos abundantes. Hoy nos hacemos eco de las intenciones de esta misa, entonces, de ustedes, que traen una lista de familiares difuntos. Es bonito pensar, por ejemplo, así lo pienso yo, que mi abuela, que mi abuelo, mi padre, mi madre, quienes les agradezco, que don de la vida, nos acompañan espiritualmente. Nosotros lo decimos en el creo, creo en la comunión de los santos. Ellos estarán en el cielo, estarán en el purgatorio, y nosotros aquí en la tierra, también, unidos espiritualmente, tras de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. le pido a nuestra madre, la Virgen de Cogadoga, que nos arroje a todos los que estamos aquí, los que nos siguen a través de las redes sociales, para que podamos recibir en este día, esa gracia que sólo el Señor conoce, y sabe que necesitamos. Le doy gracias, Señor, entonces, por el don de la vida, por celebrarlo de esta manera con ustedes, y me encomiendo, a la oración personal de Cago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!